Con la A vamos a empezar y a gritar Con la E vamos a comer y a correr Con la I de Kikiriki, hazme reír Con la O, así bailo yo Esta canción Solo faltas tú Todas las vocales son geniales Forman las palabras que tú sabes Si hay algo que quieres contarme Dilo fuerte, fuerte junto a mí Con la A vamos a jugar Vamos allá Con la E puedes aprender Para saber Con la I te vas a divertir Si, si, si Con la O, así bailo yo Esta canción Solo faltas tú Todas las vocales son geniales Forman las palabras que tú sabes Si hay algo que quieres contarme Dilo fuerte, fuerte junto a mí Con la A vamos a viajar Vamos al mar Con la E, trenes puedes ver Llámame ver Con la I de Monopatín Con la O, así bailo yo Esta canción Oh, solo faltas tú Todas las vocales son geniales Forman las palabras que tú sabes Si hay algo que quieres contarme Dilo fuerte, fuerte junto a mí Todas las vocales son geniales Forman las palabras que tú sabes Si hay algo que quieres contarme Dilo fuerte, fuerte junto a mí A, E, I, O, U Dilo fuerte, fuerte junto a mí